Polémica con Canelo Álvarez, lo acusan de serle infiel a Fernanda Gómez. Canelo Álvarez encendió la polémica en las redes sociales. Uno de los deportistas mexicanos más nombrados en las últimas semanas ha sido, sin lugar a dudas, Canelo Álvarez, quien viene de derrotar a Jaime Munguía por decisión unánime en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, a poco de esta victoria, el mexicano volvió a estar inmerso en una gran polémica. La razón es que los conductores del programa Chisme No Like expusieron un supuesto mensaje que Canelo Álvarez le habría mandado a Verónica Montes, actriz del Señor de los Cielos. Esta situación causó gran polémica en las redes sociales, ya que algunos usuarios apoyaron al tapatío mientras que otros lo criticaron. De esta manera, el reconocido programa reveló el mensaje que supuestamente Canelo Álvarez le había enviado vía Instagram a la actriz, aunque solamente se podía leer un hola. Minutos después, los conductores del segmento entrevistaron a Verónica Montes, quien no conocía nada sobre el tema, ya que pensaba que únicamente iba a hablar de su próxima película. Sobre este tema, la reconocida actriz fue clara en su mensaje al declarar, Lo que te puedo decir es que en este medio, estando en redes sociales, pueden llegar mensajes de cualquier personas, y otra es que uno responda, y yo no voy a responder a un hombre casado. No, he recibido muchos mensajes de muchos artistas, como de gente que no es del medio. A mis fans les contesto. El momento de Canelo Álvarez Por último, Verónica Montes reveló que no quería meterse en polémicas. Cualquier persona casada yo no me atrevo a meterme en un matrimonio, eso es algo que no me gustaría que me lo hagan cuando me case, entonces jamás lo haría. Mucha gente nos escribe en redes sociales. En el amor estoy muy tranquila, no estoy buscando, estoy muy enfocada en trabajo, entonces ocupada. Cabe recordar que, en estos momentos, el campeón del mundo mexicano se encuentra descansando junto a su familia, y a la espera de la confirmación sobre quién será su próximo rival. Se rumorea que podría ser David Benavides, en un combate que se realizaría en octubre o noviembre de este año. Gracias.